¿Qué es la Federación Mundial de Juventudes Democráticas? ¿Qué es la Federación Mundial de Juventudes Democráticas? Mostrando que la solidaridad de la FMJD con Venezuela es una solidaridad con contenido político, con contenido ideológico. Que en las acciones que está llamando la FMJD y que ha tenido una importante respuesta en decenas y decenas de organizaciones juveniles en todo el mundo, muestra que tiene un contenido efectivamente antiimperialista. Antiimperialista y de contenido revolucionario, porque se defiende también las conquistas populares alcanzadas a lo largo de 20 años del proceso bolivariano. Y se insta también a la profundización revolucionaria de esas conquistas en una perspectiva indudablemente que pueda apuntar a la creación y a la construcción de condiciones para la construcción y la generación del socialismo con vanguardia de la clase obrera. Ese es un contenido indudablemente clasista y revolucionario que tiene también esta campaña y que va, como hemos dicho, contando crecientemente con importantes apoyos en todo el mundo. Y que continuará denunciando no solamente las injerencias que desarrolla el imperialismo estadounidense con sus aliados de la Unión Europea y los gobiernos títeres a su servicio en América Latina, sino también todas esas acciones coercitivas que mal llaman sanciones contra el pueblo venezolano y que agreden y perjudican sensiblemente a nuestro pueblo. Eso es parte de esas denuncias y esas acciones que se están ejerciendo a nivel internacional y que indudablemente cuentan con nuestro saludo, cuentan con el apoyo del Partido Comunista de Venezuela.